Música Preso me encuentro tras de las rejas, tras de las rejas de mi prisión Cantar quisiera llorar no puedo, le faltan fuerzas al corazón Una mañana subí al jurado y en un banquillo se me sentó Un licenciado y un puesto de letras como culpable me sentenció Pena de muerte pedí a la gente Hay cielos altos lo que sentí Y les confieso sinceramente que como un niño me estremecí Como un niño Música Yo de los demonios la ballena Que llena dueña del ancho mar Es el horrible San Juan de Ulua donde mis penas voy a pasar Una mañana en mi barbolina Un pajarillo me fue a cantar Era mi madre que en forma de ave a su hijo amado le fue a cantar Cuando haya muerto allá en los mares Vayan mis restos a sepultar Una plegaria por Dios le pido que fui culpable de tanto amar Música Ay yo nací muy cerquita del mar De la laguna donde yo voy a pescar Ay yo nací muy cerquita del mar De la laguna donde yo voy a pescar Así que una playa muy bonita de guerrero En la costa grande el lugar que yo mucho quiero Así que una playa muy bonita de guerrero En la costa grande el lugar que yo mucho quiero De vez en cuando me voy a recordar A esa playa cuando yo voy a pasear De vez en cuando me voy a recordar A esa playa cuando yo voy a pasear Mi papá pescaba, mi mamá vendía pescado Lo que diariamente lo diera en nuestro bocado Mi papá pescaba, mi mamá vendía pescado Lo que diariamente lo diera en nuestro bocado Ay, yo no olvido mi playa el paraíso, porque yo tengo familiares y amigos Ay, yo no olvido mi playa, yo la quiero, en esa playa quedan todos mis recuerdos Ay, yo no olvido mi playa el paraíso, porque yo tengo familiares y amigos Ay, yo no olvido mi playa, yo la quiero, en esa playa quedan todos mis recuerdos Ay, yo no olvido mi playa, yo la quiero, en esa playa quedan todos mis recuerdos Ay, yo no olvido mi playa, yo la quiero, en esa playa quedan todos mis recuerdos Ay, yo no olvido mi playa, yo la quiero, en esa playa quedan todos mis recuerdos Ay, yo no olvido mi playa, yo la quiero, en esa playa quedan todos mis recuerdos Hoy que mi papi y mi mamá ya no están Ir a la playa me dan ganas de llorar Hoy que mi papi y mi mamá ya no están Ir a la playa me dan ganas de llorar Veo mi playita abandonada sola y triste Todos los días listo porque la derecha no existe Veo mi playita abandonada sola y triste Todos los viajitos putadores ya no existen Ay yo no olvido mi playa en el paraíso Porque yo tengo familiares y amigos Ay yo no olvido mi playa yo la quiero En esa playa quedan todos mis recuerdos Ay yo no olvido mi playa en el paraíso Porque yo tengo familiares y amigos Ay yo no olvido mi playa yo la quiero En esa playa quedan todos mis recuerdos Playa en el paraíso y hacienda de cabañas 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 Para las mujeres salvadoreñas Mujeres salvadoreñas de los hondos de carbón Que saben meterse dentro, muy dentro del corazón Mujeres aspiradoras de mi divina canción Que saben dar sus sabores y también el corazón La mujer salvadoreña es digna de admiración Pues trabaja con empeño y tiene gran corazón Esta negra es una vela, catarina y complaciente Pero también altanera cuando alguien impacienta Mujeres salvadoreñas de los hondos de carbón Que saben meterse dentro, muy dentro del corazón Mujeres aspiradoras de mi divina canción Que saben dar sus sabores y también el corazón La mujer salvadoreña es digna de admiración Pues trabaja con empeño y tiene gran corazón Esta negra es una vela, catarina y complaciente Pero también altanera cuando alguien impacienta Mujeres salvadoreñas de los hondos de carbón Mujeres salvadoreñas de los hondos de carbón La mujer salvadoreña es digna de admiración Pues trabaja con empeño y tiene gran corazón Esta negra es una vela, catarina y complaciente Pero también altanera cuando alguien impacienta La mujer salvadoreña es digna de admiración Y nos vamos para las montañas de San Juan Y nos vamos para las montañas de San Juan Yo soy un hombre que me gusta vivir en la montaña Ay, ¿por qué será? Porque la montaña es feliz, porque la montaña es sincera Cada vez que yo llego ahí, se me quitan todas mis penas Porque la montaña es feliz, porque la montaña es sincera Cada vez que yo llego allí, se me quitan todas mis penas ¡Gracias!